bienvenidas y bienvenidos a te lo digo en serie el podcast más serie filo de fórmula tv yo soy alejandro rodera y hoy tengo conmigo otra vez a fernando s palenzuela qué tal fer cómo estás otra vez lo hice así un poco como con pesar otra vez está aquí hablando de como cada semana venís alguien diferente pues tampoco me acuerdo muy bien de quién vino hace dos semanas hace un mes tú repites porque justo vamos a hablar de una nueva serie de marvel y ya estuviste aquí para hablar de caballero luna hace justo un mes sí sí pero esta le tengo muchísimas ganas bueno ya lo anunciamos en caballero luna que tenía muchas ganas de mrs marvel y es que esto no me lo voy a perder ahí hicimos el teaser y yo creo que está cumplido con las respetativas actualmente sin duda sin duda sin duda pues venga vamos a hablar de ella igual tienen razón me paso demasiado tiempo fantaseando tú no eres así las chicas como yo nos salvan el mundo bueno y antes de hablar de la ms marvel de este universo de que se presenta en la fase 4 primero vamos a hablar un poquito de quién es ms marvel y sobre todo quién es kamala khan en los cómics de ms marvel evidentemente a kamala khan la presentaron en 2013 pero luego empezó su propia serie en el año 2014 que fue cuando se convirtió en la primera heroína musulmana de marvel en tener su propia serie esto ya era como súper revolucionario y totalmente diferente a lo que habéis visto antes y que también ejemplificaba pues el momento en el que se encontraba marvel en los cómics que es un poco en el que se encuentra ahora en las películas y en las series de esto de tener que regenerarse de darse cuenta que hay gente que no es blanca en el mundo de gente que tiene otras religiones que pertenece a otras culturas que tiene otros orígenes y justo dos años antes en 2011 se había presentado a miles morales y así como que kamala khan hacía algo similar pues si miles era un chico de padres que el padre era afroamericano y la madre era puertorriqueña será que era meter a un latino en el traje de spiderman que era pues igual yo creo que es el mayor icono que tiene marvel no probablemente sí y el personaje más popular pero por mucho que pueda gustar capitán américa o iron man pero lo que mueve spiderman no lo mueve nadie más eso es que él es una franquicia en sí mismo el resto como que funcionan bien juntos en el universo eso es y tiene sus películas pero que al final mola verles cuando se juntan entre ellos y sabiendo que conducen a un sitio spiderman tú le ves y aunque no estuviera conectado al universo daría totalmente igual y kamala khan un poco lo mismo como un poco la nueva spiderman por actitud por la edad porque es adolescente es así como una chica diferente como que le gustan los videojuegos le gusta escribir fanfics de de superhéroes su mayor subido lo máximo es carol danvers y justo carol danvers fue la primera miss marvel en los cómics fue el personaje que que originó esa identidad luego hubo otros dos personajes que fueron saron ventura y carla sofen que volvieron a ocupar ese alter ego pero fue ella en 2014 cuando kamala conseguía los poderes de una forma así un poco diferente a lo que pasa en la serie pero que luego vamos a hablar de todas esas diferencias que volvía de estar en una fiesta que se había escapado porque sus padres no le dejaban salir de noche que este es uno de los puntos que también tiene interesantes miss marvel que es bueno está miss marvel la de kamala es que al haber nacido en nova jersey pero sus padres son de de pakistán y se mudaron a eeuu como para darle una una vida como un poquito más con más esperanza el sueño americano el sueño americano pues bueno los padres de sueño americano no puede hacer mucha gracia preferían que su hija soñara con otro tipo de cosas y ahora kamala pues el full sueño americano ella ella sueña con ser una super heroína sueña con ser como carol danvers y cuando consigue poderes una noche esto los cómics eso volviendo a casa se encuentra con una niebla que la rodea se cae al suelo y de repente pues tiene aquí una ensoñación con con carol danvers con capitán américa y con con otros héroes con un puerco spin que tiene los puños de hulk o sea una una fumada importante y aquí es cuando un poquito más adelante los primeros cómics que salieron te cuentan que kamala es inhumana y como inhumana pues al inhalar esa niebla terrigena se llamaba adquiere bueno no adquiere sino como que ella tenía poderes dentro de su cuerpo que no habían despertado todavía y al inhalar esa niebla pues salen a salen al exterior y esos poderes pues le permitían cambiar su apariencia en varios sentidos a puede estirarse y empequeñecerse tanto al completo como si quieres tirar sólo el puño si no es el completo o parcial eso es como ya queda tiene total libertad o sea que no es una mezcla entre atman y mister fantástico porque mister fantástico se puede estirar como que puede deformar su cuerpo pero por ejemplo no puede hacer que su cabeza mida tres metros o sea que que kamala tiene esa posibilidad de crecer muchísimo o sólo concentrarlo en equis partes vamos y aparte también puede cambiar su apariencia física se puede convertir en quien le dé la gana o en lo que le dé la gana o sea puede ser personas objetos o sea que tiene muchísimas posibilidades que a principio pues podría parecer un poco copia de lo que ya se había visto pero realmente como que te da muchas eso te da mucho juego porque justo también va en la línea de esa metáfora que tiene kamala de es de la identidad que ella tiene en comparación con la que ella quiere manifestar al mundo como que ella es una chica que nació en nueva jersey de origen pakistaní está con raíces musulmanas que son las tradiciones que rigen su familia pero eso ella quiere ser un carol lambert o sea ella quiere tener las botas de tacón que tenía miss marvel ella quiere medir metro ochenta ser rubia o sea ser atractiva para el resto de la gente es muy guay ese mensaje de cómo se fija en el estereotipo de chica blanca rubia para poder serlo no un poco como le impone la sociedad el tener ese canon de de belleza sí porque ella siente que no puede ser ella misma o sea que no puede gustarle a los demás siendo ella misma también porque nadie a su alrededor es como ella así que hay una comunidad musulmana en el sitio en el que vive pero realmente cuando va al instituto pues cada uno 95 por ciento de la gente no sé si blanca pero mínimo es occidental o sea que no comparte las raíces que tiene ella y así vive como en un conflicto constante pues de lo que quiere ser de lo que su familia quiere que sea y lo que realmente puede llegar a ser y en la serie también desde el principio en la serie de disney plus ya te cuentan que ya está perdidísima o sea que se lo dice el orientador se lo dicen los padres a que la chavala está perdidísima el orientador es una fantasía de personaje te diré sí 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 un orientador así que hubiera tenido de pequeño vamos yo no sé si me desorienta o no que me orientas hombre pero así lo que decías es verdad que en la serie se ve un poco eso una parte que en carol danvers y toda la fijación que tiene pero con la que era su amiga la chica está rubia súper popular tiktokera no me acuerdo de ella pero que se fija un montón en ella y es como también su ejemplo a seguir está muy obsesionada en que quiere ser como ella sí como que todo el rato se está buscando referentes sí para para huir como de su casa como que su casa para ella es una cárcel de que no le dejan hacer lo que ella quiere ya vamos a meternos en la serie lo de antes era un poco más para que conozcáis a la camala que se hizo mega popular camala igual sano es peter parker no tiene eso un legado de décadas y décadas picando ahí en la cultura popular pero es muy muy relevante llevan menos de 10 años existiendo y ya por ejemplo una palabra con la que se definían sus superpoderes que es en vigen que en español no sé cómo se cómo se traduciría en 2018 se metió en un diccionario en el diccionario más importante de eeuu se metió esa palabra por miss marvel y sí sí pues le he estado mirando antes y pusieron un tweet con un gif de miss marvel y había metido esa palabra por ella o sea por el nivel de popularidad que había tenido y cuando se anunció que el personaje iba a existir o sea que iba a haber un una super heroína musulmana las redes sociales reventaron eso hace me imagino que fue en 2013 cuando se anunció artículos del new york times que muchísimos medios que igual no le hacen mucho caso a lo que pasa en los cómics se hicieron eco por la relevancia que tenía eso y porque al final el personaje aunque a veces huya de sus raíces también no le queda otra que cogerla porque al final desde la vida que tiene alrededor y una cosa interesante que pasa en el uno de los primeros números de los cómics que no se me va a olvidar que coge su burkini para hacer su primer traje de super heroína una parte súper graciosa y que al final es lo normal es igual que cuando ves las historias de origen de spiderman se coge el pijama y este tipo de cosas y te hace gracia pero al final es que ella lo que tiene en el armario claro eso y para ella es lo más natural que tienes que pensar que me puedo coger que me cubra todo el cuerpo y aquí yo creo que lo podemos aislar con lo que pasa en la serie porque uno de los nosotros hemos visto dos capítulos ya que el segundo sale el miércoles de la semana que viene porque este póker lo vamos a lanzar el 10 de junio y en el primer capítulo el hilo conductor es como el traje con el traje con el que camala quiere ir a la venga con que se está la primera convención de los vengadores y a los padres no le gusta nada el traje que se ha hecho pero como muy provocativo como que para ellos no representa quienes ellos quieren que y como que a partir de ahí pues hay guiños a los cómics todo el rato de cómo se la presentó pero aparte como que te están contando una historia de origen que es totalmente original en cierta medida no del todo pero bueno como que sí que intenta ser una cosa diferente a lo que ya hemos visto y no sé a ti que te ha parecido el primer capítulo no vamos a hablar mucho del segundo para no fastidiarle a la gente lo que va a pasar pero el primero a ti que te ha parecido me gustó mucho la verdad como como historia de origen está muy bien porque en el primer capítulo ya se asientan bien los cimientos de del personaje te deja muy claro todo también con el conflicto con la familia entonces ya hay también te te dejan de ver un poco cómo va a ir por ahí la serie es verdad que incluso yo pensaba que todo el tema este de la religión iba a estar mucho más segundo plano que en el segundo capítulo se ve que no que tiene mucha importancia y y es una pieza clave de de camala entonces la verdad que me mola mucho el descubrimiento de los poderes y luego también creo que la actividad hace súper bien o sea como que te engancha de los jóvenes de de disney o sea de marvel creo que es la mejor de de todos sí yo creo que sí sobre todo de los más de los más claros de los que están presentando o sea yo creo que incluso a heli steinfeld que ya lleva sus años en la industria claro igual imán melani la que hace de mil marvel se está chupando el dedo cuando está nominando pero que incluso con heli que lleva tiempo en la industria me creo mucho más a imán que a que a ella o sea me gusta mucho cómo ha hecho el personaje creo que está muy bien representado pues sabes con quién fue bueno voy a hacer con quién fue al instituto de imán melani no sabes quién estudió en el instituto de imán melani alguien que está en una serie ahora que también sale en disney plus hayden christensen en serio sí 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 que le viene por ahí lo leí el otro día y de ella misma ha contado que ya es mega fan de de marvel que a ella le encanta miss marvel que se leyó los cómics y pues está guay ver a gente que he estado echando cuentas antes pero ella nació tiene ahora 19 años mirado o sea que tenía como cinco años cuando empezó el universo cinematográfico de marvel se imagina 2003 será más o menos si el 2000 creo que del 2002 creo que ha cumplido el 20 este año pero vamos que tenía cinco años cuando empezaron las películas está que han ha crecido con las películas me parece una barbaridad y que eso es también lo que necesita ahora el universo que gente que ha crecido como dentro del ya dentro del universo se meta a formar parte de él como para seguir alimentando la rueda la rueda está y volviendo al personaje más que al actriz también juega un papel muy importante esto lo de la fascinación de de kamala por los superhéroes que también la tiene imán y la tienen un montón de los actores que participan en la serie porque te hace conectar directamente con la serie ya desde la primera secuencia que empiezas a escuchar a the weekend con con la secuencia inicial de los títulos de marvel de siempre que salen todas las series en todas las películas y de repente te cambia el logo de marvel y empiezas a ver como la imaginación de kamala te cuenta la un fanfic o una historia que está escribiendo sobre los vengadores ya desde el primer momento la primera escena a mí ya me me pilló como que te enamoras del estilo de la serie y de cómo te conecta directamente con la mente del personaje me parece algo muy muy complicado de hacer que es verdad que más fácil hacerlo en una serie adolescente que igual con caballero luna el personaje al final te puede romper por muchos sitios y es mucho más complicado de presentar pero aquí que ya desde el primer segundo seas capaz de sentar el tono y como dices tú de sentar esos cimientos de cara al resto de la serie y al resto del universo porque ella va a seguir saliendo me parece muy interesante que está muy bien planteado y de ahí en adelante a ti qué es lo que más te ha interesado sobre todo del primer episodio qué es lo que más te ha encendido ahí por dentro a mí lo que más ha sido el el tratar de descubrir el origen de sus poderes es una cosa muy conflictiva que poco respecto a los cómics pero me llama mucho la atención el cómo el cómo la han ido tratando como llega el paquete con las cosas y ya se lo pone tal no sé me me ha gustado mucho de esa parte sí aquí hemos hablado un poco fuera de micro es que nos entre ellas que como hace tampoco que ha salido la otra la historia es muy 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 parecida en el sentido de que la niña que tampoco le interesa mucho sus orígenes pero de una manera así mística cósmica por una reliquia familiar o algo relacionado con su familia como que empieza a conectar con su con su legado como con la herencia de la familia y el odio que puede tener la madre hacia ciertas cosas que hace ella como que tiene muchos referentes claros la serie siendo el principal referente los propios cómics y aparte también me ha recordado mucho a una parte de a spiderman homecoming que también el equipo de la serie lo ha mencionado muchas veces que es un referente muy claro porque es una forma de presentar spiderman con el tono de spiderman a través de la imaginación de spiderman con a mí me gustaba mucho en la trilogía estado cuando hacían en el colegio el informativo y de ellas ahí las como se hacían montajes diferentes como muy originales pues esto es igual desde el principio y también otro referente que me gusta mucho es rami que es una comedia de hulu que lo mencionaba en la crítica que claro los cómics de mis marvel salieron antes que rami pero rami está creada por rami yusef que es un un cómico estadounidense también creo que es de origen egipcio pero también está un marcado por las raíces musulmanas y rami trata de un inmigrante de segunda generación sí creo que era de segunda generación como kamala que vive en nueva jersey y se ha criado en la comunidad de nueva jersey igual kamala y te enseña pues el conflicto se que tiene dentro de querer ser una persona diferente a lo que se espera de él pero sin saber realmente quién quiere ser de ser un milenial total sea un milenial el prototipo de que no sabe ni a dónde te diriges ni de dónde vienes ni igual ni te interesa saber de dónde vienes como que reniegas del pasado y me recuerda mucho a eso y a mí rami me encantó y me parece que comparte mucho con con mis marvel en en este aspecto que decías tú antes de tratar la cultura musulmana de una manera no respetuosa sino natural como que está integrada en la historia y ya está tampoco es reivindicar que los musulmanes sea mejor que nada como seguramente lo verá mucha gente o corta de mente que diga que es claro ahora vamos a meter a los musulmanes porque están de moda bueno es que musulmanes ha habido hace un poquito de tiempo igual hay que hablar de ellos pero es que realmente ni eso es eso la serie ni se alza ni nada una religión sobre otra es más kamala es muy crítica con la religión en el segundo capítulo hay una escena en la que critica el modo en el que están divididos los hombres y las mujeres en el culto entonces tiene muchas cosas de las que no está de acuerdo con su religión entonces me parece guay tratarlo en esa manera desde el respeto absoluto y desde la naturalidad tenemos luego en la serie también aparece otro personaje que es un poco como una prima no lejana o algo así es amiga amiga no queda como muy claro pero bueno ella por ejemplo sí que tiene vive la religión musulmana desde otro punto de vista y así que lleva el hijab sí que está mucho más metida en la mezquita quiere colaborar mucho más entonces son también dos maneras de verlo pero una manera totalmente aceptable tanto una como otras eso es como cuando en scam vivías toda la cultura a través del personaje de mira y bueno pues es la manera en la que ella lo vivía y todos los problemas que tenía y ya está o cuando en élite por ejemplo lo vivía esa primera temporada que se veía un poco más con nadie y ella por ejemplo pues le predominaba más una cosa que otra prefería la educación entonces bueno pues es que al final a mí es lo que más interesante me parece sobre todo por lo que dices de traer un poco a tierra también esto que existe que lleva existiendo toda la vida y que no se ha representado o sea no existe esa diversidad y que Marvel lo trate es muy interesante sobre todo porque llega mucha gente y hay mucha gente como Kamala que quiere sentirse representada claro que es como ya cuando Iman Belani fue a una tienda de cómics y se encontró con que en una portada había una chica de piel morena que nunca había visto antes en un cómic pues es que ya tener a alguien como ella en una serie de Disney Plus que forma parte del universo de Marvel que van a ver decenas de millones de personas y que va a hacer ya que el personaje de un boom total lo que te hace no cambiar la perspectiva del mundo pero sí como incluir de verdad otras culturas en la conversación social y ser consciente de que lo que te rodea no eres tú solo que es también lo que se está haciendo con Sanchi y Black Panther o sea que no son a ver a veces muchas veces Marvel peca de vivir del marketing y con Capitana Marvel y el feminismo sobre todo pero bueno en Black Panther sí que me parece un buen ejemplo de coger una cultura que no existe que es la de Wakanda y como brindarle elementos de la cultura afroamericana y hacerla súper relevante y poderte identificar con ella y sentirte parte del universo de Marvel que al final lo que quiere Disney es que todo el mundo pague por ver sus películas y se suscriba a Disney Plus y eso implica pues atraer a toda la gente a todo el mundo a todos los targets a la gente de Pakistán a la gente de China y a todo el mundo y nosotros como público español pues también tenemos que tener los ojos abiertos para darnos cuenta de que no solo hay público blanco viendo una serie o una película o la gente estadounidense que sea más radical pues también tiene que ver que conviven con otro tipo de personas que tienen el mismo valor que ellas pero bueno que la serie tampoco es que sea una reivindicación megapolítica de todo esto no pretende serlo pero bueno como tú decías antes el personaje de Nakia que es la amiga prima no sabemos que de Kamala tampoco se justifica todo lo que va relacionado o no se se pasa por alto como los aspectos más negativos que puede tener esta cultura pues ella intenta denunciar lo que ve que está mal e intenta hacer un cambio dentro de eso y también está bien es interesante ver ese hecho que dentro de la propia cultura cultura entre generaciones que no solo es una cosa de los occidentales contra los orientales es que dentro de la propia comunidad que vemos de Nueva Jersey musulmana pues hay gente que está más de acuerdo con una cosa y otra gente que está más de acuerdo con otra y aunque esto sea el telón de fondo de la serie que tampoco sea la trama principal sí que te aporta mucho a la personalidad de la serie a su identidad a lo sincera que es porque si algo tiene Peter Parker por ejemplo es que es súper honesto o sea que si le pasa una tontería si se tropieza o si la caga por algo te lo cuenta y te lo dice de una forma divertida pues Kamala es igual y la serie tiene que ser así tiene que ser espontánea tiene que ser honesta todo el rato que es al final lo que se consume a día de hoy que la gente los ídolos que tienen hoy en día los adolescentes es gente que se supone que es espontánea y gente que es natural exacto Ibai y toda esta gente pues se hace famosa porque sientes como que estás con él pues Kamala es eso es eso exactamente eso es como si tú mañana te hicieras superhéroe sin tener ni idea de cómo hacerlo pues seguramente lo primero que harías es imitar al que más te guste e intentar seguirle un poco pues lo que puedas hacer siguiéndole a él sí pero eso buscar la imperfección y en lo que hablamos de la representación realmente Kamala es fan de Carol Danvers porque tampoco ha tenido nadie como ella en esto en Caballero Luna hay un pequeño momento que aparece en el último capítulo que una niña cuando se están con la pelea y de pronto aparece no me acuerdo el nombre pero la la novia de Mark ¿es? ¿Laila era? Laila, sí algo así esa chica era la hermana del protagonista de Rami ah sí, ostras la madre Calamago se llama pues cuando ella aparece en escena y salva a la gente hay una niña que le dice pero tú eres una superhéroe y una egipcia entonces es precisamente es una cosa como muy insignificante pero realmente es lo que te muestra lo que luego se desarrolla un poco en Miss Marvel cómo hace falta esa representación y cuando lo tienes dices ostras es que existe gente que puede tener poderes que sea como yo sí y a quien no le interese la representación y la diversidad pues le dé un poco igual que oye también es una posición válida en plan entender la diversidad como algo natural no decir ah la primera superhéroe en la musulmana de Marvel pues o sea da igual Miss Marvel es divertida es entretenida es una muy buena serie por su propia cuenta y aparte tiene este valor añadido que es muy relevante para nosotros al menos lo es que es pues eso ser la primera heroína musulmana de Marvel que aparte de haber tenido su primera serie de los cómics pues la tiene también ahora dentro del universo pero bueno es una buena serie y ya está que aparte del valor social que tiene pues tiene el valor de la calidad audiovisual que narrativa porque también desde la primera escena está muy muy bien integrada la animación que aquí han comentado que que uno de los referentes ha sido Spiderman 1 Universo la película de de animación que a mí me voló la cabeza esa película me parece buenísima igual es la mejor película de Marvel que se ha hecho nunca y y los directores del primer capítulo han comentado que le presentaron un dossier con vídeos de YouTube a Kevin Feige el productor máximo de de Marvel y les dijo que sí que podían hacerlo y que de Spiderman era una referencia muy clara y a mí me encanta ver cuando está Kamala con Bruno en la bici y le está contando una el plan con el que se van a escapar o le está contando una fantasía que tenía ya en la cabeza y vas viendo como esa fantasía se va viendo en los edificios o en el cielo o sea como que todo lo que le pasa a Kamala por la cabeza bueno no todo pero como ciertas cosas se te plasman dentro de la pantalla como si fuera una viñeta en la que te sale un bocadillo de estos de los circulitos del pensamiento me parece que está muy bien integrado que podría ser algo falso de esto impostado de te meto un grafismo ahí para hacerlo un poco entretenido pero está muy bien está muy bien metido es muy chulo porque es muy original a lo que estamos acostumbrados de ver pero también por el modo en el que en el que se ha construido porque sí que el hecho de introducir grafismos para hacer por ejemplo conversaciones de whatsapp es algo que hemos visto ya varias veces pero el que por ejemplo Bruno esté llegando a su casa y vaya viendo o no sé si Bruno es o es Kamala pero va sí los dos que era que Bruno llegaba y ya estaba a la cama sí y vas viendo como aparece en un neón una carita porque es esa carita la que refleja el emoji que está poniendo los puntos suspensivos subes y tal y aparece otro neón con otra cosa entonces eso es algo chulísimo de pronto está Kamala tumbada y en la sábana se dibuja la conversación o sea me parece que está integrada de una manera como tan original y luego que justo lo que decías de que vemos como la mente de Kamala lo que piensa yo creo que también eso consigue trasladarnos esa característica fantasiosa del personaje entonces te mete mucho más en sus pensamientos en su cabeza en cómo ella funciona y es una manera mucho más sencilla y muy efectiva de empatizar con ella y de entrar en su juego sí sobre los mensajes y todo esto yo tengo la teoría de que una serie adolescente decente o sea mínimamente buena tiene que estar integrado los mensajes de Whatsapp o de Instagram de forma orgánica o sea que no sea yo odio ver una serie una película cuando te ponen un plano móvil o te ponen un plano de un iPad me parece horrible te tienes que pelear ahí por leerle que dé el tiempo suficiente que te dé tiempo a leer el mensaje estamos en 2022 ya por Dios que hay editores de YouTube que hacen cosas más elaboradas o sea por eso que si eres capaz de conectarlo con la cabeza en Hardstopper por ejemplo tampoco era una cosa súper currada pero sí que representaba muy bien el estilo visual de la serie también como muy de cómic y estaba muy bien metido y tampoco hace falta romperse la cabeza para eso es una cosa muy sencilla pero efectiva al final hay series no sé tampoco me quiero meter con ninguna serie pero así alguna de hace poco la edad de la ira por ejemplo que no está mal metido pero bueno igual te sale un pop up así en la pantalla y ya está como que te hace avanzar la trama y puedes ver lo que piensa el personaje a través de cómo se comunica con los demás pero que tampoco va a ese paso ese escalón más allá para enseñarte quién es realmente y cómo se comunica aquí aparte de cómo habla también te enseña la forma en la que lo quiere comunicar y ese plano que dices tú de Bruno llegando viene el asfalto ves cómo va la conversación va subiendo llega el edificio se iluminan los neones o sea ya que tienes todos los recursos del mundo porque esto lo puede hacer Marvel y poca gente más pues hacedlo aprovechalo aprovechalo y lo han hecho que yo aquí tenía mis dudas tenía muchas ganas de ver Miss Marvel porque Kamala me gusta mucho en los cómics es un personaje que Marvel tenía ahí o sea que sabían que lo tenían que utilizar porque era una baza importante pues la serie se fue retrasando hubo que hacer los reshoots estos famosos de volver a grabar partes que igual no funcionan esto se iba a lanzar a finales del año pasado y no se lanzó y cuando algo ahí se va retrasando un poco sobre todo cuando son cosas de Marvel o de Disney en general de grandes franquicias vamos ahí ya malo pero yo creo que ha salido bien también es verdad hemos visto en dos capítulos en este podcast intentamos ver las series enteras antes de hablar de ellas pero no ha sido posible pero chicos aquí nos ha gustado mucho los dos primeros y tampoco creo que vaya a cambiar muchísimo la serie aunque aquí podemos empezar a hablar de nuestros miedos de hacia dónde puede tirar la serie ya especulando tampoco tenemos ni idea de lo que va a suceder yo no he leído teoría ni nada pero todavía no ha salido ningún villano real es verdad no hay ningún villano esto es algo que está sucediendo habitualmente en las series porque en WandaVision tampoco te enseñaban quién era el villano hasta que tú comprendías quién era claro pero en WandaVision tenía sentido y era lo potente WandaVision que la villana era ella era su miedo era claro que te sacaban a la gata claro y te sacaban a la gata y eso cambiaban pero bueno no sé era como muy guay la idea era que ella fuera la buena y la mala de la historia y luego en Falcon pues sí tienes cosas que sabes que evidentemente siempre hay personajes que son más antagonistas que que héroes pero aquí yo no tengo muy claro todavía por dónde van a salir ya si quien haya visto el primer episodio hay una escena post créditos que sale un personaje que ya se vio en No Way Home y que forma parte del equipo este de control de daños que fueron los que estuvieron interrogando a Peter Parker a Ned en No Way Home los que le sacaban la información o sea que van a tope a por los superhéroes como que cometen errores o causan daños como dice el nombre a cualquier cosa a personas y por lo que pasa en el primer capítulo en la venga con que es cuando Kamala se encuentra con los superhéroes al ponerse esa reliquia familiar el brazalete ven el vídeo y parece que van a ir a por ella pero no sé yo no creo que esos vayan a ser los villanos es muy flojo por eso no sé nadie muy reconocible no sé eso me parecería un poco flojo yo creo que no van a ir por ahí como que igual ella se hace consciente de que tener superpoderes no solo es bueno sino que también tiene un que es un arma de doble filo que también puedes hacer daño a la gente o que al final cuando manifiesta superpoderes va a ir gente que va a ir a por ti y que igual por ahí va a ir la cosa y en el trailer también se ve que se van a ir a algún sitio exótico no sé dónde no sé si va a ser ir a Pakistán para conectar con las raíces de Kamala pero no tengo ni idea de quién va a ser el villano hombre tal y como acaba el segundo capítulo sí que no me extrañaría nada que se fuesen a reconectar con las raíces eso totalmente pero es verdad que por lo que hemos visto está más planteada en rollo coming of age que es el crecimiento del personaje y su evolución su desarrollo y ver como como asume lo que lo que se enfrenta más que una serie de superhéroes es al uso con un malvado eso es cierto si en los cómics por ejemplo el primer villano era el inventor que era que era muy gracioso era como un periquito gigante un periquito medio humano que te decían que era una mezcla de era un clon de Thomas Edison que habían cogido el ADN de Edison y un poco yo Futurama pues se había juntado el ADN de Edison con el de un periquito creo que era un pájaro y se había formado el villano este que es un un alguien a quien le encanta hacer experimentos y es un avanzado tecnológico que es capaz de controlar la mente de la gente que era un villano pues así como de chiste pero a ver pero es verdad que por el tono un poco super nena un poco mojo yo yo pero es verdad que por el tono pues no queda como muy para mis smartphones en la serie no sé yo cómo entraría eso no sé no sé si va Michael Keaton como igual que hizo del Wittred en la primera del Peter Pan no sé si se puede repetir algo así pero yo creo que va a ser un villano no sé si lo van a coger directamente de los cómics de Miss Marvel pero tiene que ser algo que conecte eso con el origen de la familia de Kamala o sea ahí el invento me parece un poco eso una coña que está por ahí por Nueva Jersey pero que tampoco tiene mucho sentido meterle aquí tiene que ser algo como que amenace de verdad a Kamala como para que se mueva a luchar contra eso y para que sea Kamala la que lo haga porque al final Kamala está lo que pasa siempre en las películas y series de Marvel porque lo tiene que hacer Spiderman si puede ir Hulk a andarse de hostias y resolverlo tiene que ser algo que apele directamente a Kamala un problema pues igual que sus poderes parece que son ancestrales y que vienen de muy lejos pues un villano que venga de muy lejos de un enfrentamiento con la familia de Kamala o algo así de todas formas tampoco me importaría que no hubiese un villano como tal o sea que pues una historia más narrada pues al estilo red me gustaría también que fuera un poco por ahí es más hablando de eso la madre sí que hay momentos en los que dice como que ella también era muy fantasiosa de pequeña entonces ella sabe lo que pasa exacto su hija se le puede ir por algún lado sí 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 ahí hay algo ella tiene miedo de que se convierta en claro es que cuando el brazalete ese aquí eso divagando un poco si ese brazalete lleva en la familia mucho tiempo esos poderes han ido pasando claro de generación en generación igual la madre no quiso tenerlos quiso renunciar a ellos para tener una familia diferente igual hasta huyeron de Pakistán para no tener que enfrentarse a eso más que por el sueño americano y toda esta película y yo igual que tú yo cuanto menos villano haya y menos pelea de estas absurdas de Marvel de media hora se metan en la serie mejor porque al final aquí lo que mola es ver a Kamala exacto verla con Bruno con Nakia con el chico nuevo del que que se enamora que luego ya vemos quién es que igual que igual mejor no y todo este tipo de cosas que lo que me gusta es eso pues la serie adolescente sí algo que sea y aparte que sea diferente ya que Marvel es una super heroína totalmente diferente al resto pues también aprovechar y bueno es lo que digo siempre que ya que Disney Plus tienen la oportunidad de con las series indagar un poco más en su universo pues que aprovechen y que traten cosas diferentes y yo creo que Kamala es una opción maravillosa maravillosa para eso sí y aquí ya no podemos dejar de lado la controversia que ha habido más grande con la serie que es la comparativa directa con los cómics que es pues lo más natural del mundo porque igual que Iron Man o Spiderman ha habido 50.000 versiones iteraciones así diferentes en los cómics porque cada serie va variando el canon de los cómics es un circo que no te lo acabas o sea es imposible enterarte de donde empieza uno y hacia donde se dirige porque hay muchísimas versiones diferentes de cada personaje Kamala pues que tampoco ha habido tanto o sea ha tenido creo que son dos etapas principales de la que estamos hablando sobre todo es la primera que es la que empezó en 2014 pero a ver es verdad que los poderes no se parecen en nada que aquí yo entiendo la polémica a mi no me gusta que se cambien los poderes porque forma parte de la identidad del personaje pero lo entiendo o sea me parece lógico que si metes un personaje después de 30 películas y 6 series en una franquicia que es más grande que cualquier personaje que forma parte de ella pues que hay que hacer ajustes es así sobre todo cuando los poderes se parecen tanto a personajes que están en activo porque Ant-Man continúa todavía en la saga ya los 4 fantásticos los van a meter claro si al final sale adelante exacto entonces claro al final sale un poco perdiendo de cara a un futuro yo entiendo el enfado colectivo o sea entiendo tu postura yo al final como no he leído los cómics pues tampoco me lo presentan así pues para adelante pero claro comprendo desde la parte directiva de Marvel que digan es que se nos van a solapar poder muy parecidos que cuando los queramos juntar a todos vamos a tener superhéroes que van a hacer exactamente igual y no es que al final es un poco como lo que pasaba con con el amigo este de Iron Man que al final tenía como su traje parecido con máquina de guerra exacto era como para qué o sea qué me estás aportando entonces aquí que ese señor va a tener una serie si la gente no se acuerda me acabo de acordar yo de ella sin una pereza pues vaya pero pero qué es eso que es que al final a mí me gusta en ese sentido ver diversidad y algo más diferente claro y a ver que dentro de lo que cabe tampoco es que la hayan cambiado por completo de manera radical ella sí que sigue agrandando su cuerpo empequeñeciéndolo mediante sus poderes es verdad que pues tiene otras facetas a través de esta energía púrpura que que emana pero intenta sí que intenta buscar una manera como de ligarlo sí pero es es extraño saber si quien no haya leído los cómics pues es interesante ver una historia de origen o sea cien por cien es que hay quien haya leído los cómics también se va a encontrar con eso porque no sabes ni de dónde vienen los poderes de Kamala ni lo que son realmente ni hasta cuánto los puede desarrollar porque es que son muy diferentes porque si antes hablábamos de que podía cambiar de apariencia física pues eso de parecerse a alguien y estirarse empequeñecerse y todo esto en la serie hemos visto eso que puede estirar partes del cuerpo que ella misma también y aparte puede lanzar la energía o sea puede controlar la energía para correr encima de ella que se ve en el trailer crear barreras o sea es una mezcla entre los cuatro fantásticos de Sue de Reed o sea como que tiene cosas de mucha gente y no sé al final si va a quedar muy indefinido el personaje si no se va a entender la metáfora esa de la que hablábamos antes de poder cambiar tu cuerpo porque no estás a gusto con él que no hay nada más adolescente que eso que experimentar cambios y no entender de dónde vienen sobre todo para las chicas en esa edad concreta en la que está Kamala y en el contexto en el que vive ella además no sé aquí hasta el punto en el que eso se va a entender también si ves fotos oficiales de la serie se ve que el traje que se ha hecho Kamala que no está hecho con el burkini precisamente es una cosa bastante más desarrollada muy elaborada se tapa el pelo del todo y se pone una cresta rubia o sea que sí que te van a enseñar esa idea de taparte de no ser tú mismo y yo creo a ver se va a acabar entendiendo la metáfora tampoco es que sea una cosa muy elaborada es bastante evidente y ya en el primer capítulo te lo van enseñando y en el segundo te siguen elaborando sobre eso me gusta que la serie está implicada Sana Amanat que es una de las creadoras del personaje es una editora súper importante en Marvel que está a cargo del desarrollo de personajes que han hablado de ella como antes estaba leyendo artículos sobre ella es como la sonda Rhymes de Marvel para que nos entendamos y que ha jugado un papel muy importante en meter diversidad en los cómics o sea que a ver que si ya está implicada en la serie y aparte todo el equipo de la serie no para de repetir que a todos les gustan mucho los cómics de Miss Marvel o sea que no es una decisión de venga vamos a mandar tomar por culo los cómics de Kamal a los poderes porque no nos interesa no a ver o sea la serie constantemente está haciendo guiños a los cómics el final de cada capítulo cuando ves los créditos ves ilustraciones de los cómics ves a la Kamala de diferentes momentos el nombre del primer capítulo que es Generation Y generación porque es como se llamaba la primera etapa de los cómics que es constantemente hablar de cómo ha sido Kamala en los cómics o sea que yo no creo que de ninguna manera se quiera denostar lo que ya se ha hecho o tirarlo a la basura pero bueno que es verdad que a la gente a la que le guste mucho Kamala desde hace 8 años pues se le va a hacer raro ver el puño este de cristal púrpura porque no sé o sea es una cosa muy extraña comparado con lo que con lo que ya hemos visto pero también claro es que si tienes que meterte ahora a explicar el origen de los inhumanos y hacer una película de los inhumanos para que la gente lo entienda y todo al final que si ya el universo es difícil de entender porque no para de entrar gente y de salir de vez en cuando ya si tienes que meter otra sub franquicia dentro de la saga si que sería más complicado de entender todo por eso a ver a mi no me gusta pero bueno lo respeto hay que tener hay que aceptar las diferencias que pueda haber y oye yo mientras lo desarrollen bien y la historia de origen de Kamala y de los poderes esté bien hecha no lo veo mal es que me parece que es una forma de redescubrir al personaje para todo el mundo a la vez si es verdad estamos como todos igualados y no sabemos muy bien hacia dónde va a ir igual que puede llegarte el listo que te diga si pues ahora va a salir este porque en ese momento de los cómics o en esa etapa de los cómics pasaba esto pues mira ahora no tienes ni idea ya esperarte cada semana por semana a ver lo que pasa y bueno nos podéis comentar también que os parece a vosotros el cambio pero aquí tampoco hay mucho más que comentar porque el personaje en general sí que me parece que es bastante fiel más allá de los cambios que puede haber en los poderes porque es una chica lo que hemos dicho antes pues súper sincera tiene el conflicto que tiene el personaje de los cómics y ya está que es lo más importante y que es lo que le da el encanto a la serie lo que hace que sea tan entrañable todo el rato y tan interesante y que encaje también con el tono de Marvel de las películas y de las series pues igual que Caballero Luna estaba ahí todo el rato que si estaba con la correa se soltaba un poco a ver hasta el punto en el que podía llegar Marvel es que no necesita nada de eso porque encaja perfectamente al ser muy del palo de Spiderman pues tampoco nunca te va a contar una historia mega sangrienta como Daredevil o muy oscura no o sea te habla de racismo y de del conflicto personal de ella pero con luz o sea nunca te va a centrarse mucho nunca se va a centrar mucho en las sombras y aquí yo creo que ya podemos llegar al final del programa que lo queríamos dedicar hacia donde se dirige Kamala o sea no sabemos que va a pasar en los cinco capítulos que quedan bueno en el siguiente un poquito si lo sabemos pero el final de la serie no sabemos cual va a ser no sabemos si va a aparecer alguien que le permita conectar con el futuro sí que se sabe que Iman Belani ha grabado ya en The Marvel que es la secuela de Capitana Marvel que si no se vuelve a cambiar sale en julio de 2023 así que igual en el final de la serie hay una escena post créditos en la que llega Carol Danvers y le dice reclutada y la otra se le cae se vuelve loca ya me parece interesante por el Capitana Marvel no sé la taquilla que hizo pero yo creo que el recuerdo que era de ella es malísimo muy bueno no es porque a ver no era como todo lo de Marvel es raro que haga una película mala porque he tenido tanto recurso y con el carisma que tienen los personajes pues a ver algo a lo que agarrarte siempre vas a tener pero Capitana Marvel es que era muy mediocre no que cuesta recordar algo que fuera mínimamente entretenido de ver el tema del marketing súper forzado en todo momento y Brie Larson a mi me encanta como actriz los directores me gustaban mucho pero en esa película pues mira no se alinearon los astros y la cosa no salió muy bien y además es que coincide mucho con Wonder Woman y es que en la comparación sale perdiendo mira que yo no soy nada fan de DC me cuesta mucho ver superiores de DC pero es que no tiene nada que ver Wonder Woman con Capitana Marvel intentaron meter ahí el feminismo de una manera súper impostada que es que no había por dónde cogerlo solamente por hacer eso por hacer como la por fin una película de una de una mujer empoderada claro pero es como al final lo importante es que escribas una historia decente y metas eso dentro de la historia lo primero que tienes que hacer es que la película la quiera ver la gente que sea potable para que luego el mensaje que saques de la película pues te lo lleves para siempre que es lo que hace Miss Marvel y lo que hacen pues las películas que comprenden a sus personajes así que teniendo ya a Miss Marvel dentro de The Marvel yo creo que apetece muchísimo más ver la secuela de Capitana Marvel porque va a haber ya dinámicas totalmente diferentes vas a tener como la admiración esta que tiene Miss Marvel todo el rato que es un poco como como Spiderman con Iron Man que era muy guay esa dinámica y me parece más atractivo ya para empezar porque vamos ya una secuela de Capitana Marvel pues a ver si la reinterpretabas un poco pues puede ser interesante porque aprendes de tus errores pero ya si la metes a ella a Kamala ya muchísimo mejor y a tope con la película también a ver qué tal porque Capitana Marvel es probablemente la superioridad más rancia del universo de Marvel y cuanto más poderoso eres más aburrido eres porque no te deja a margen de humanidad es que es tal cual o sea lo poco que ha parecido es siempre como que con una superioridad a mí me pone negrísimo entonces ver a Kamala con esa inocencia tú crees que la mate no sé pero no pero me parece muy curioso cómo van a ser las interacciones o sea me da me da muchas ganas de verlo por eso porque son caracteres tan enfrentados sí ¿sabes? porque a ver luego por ejemplo en Iron Man y en Spiderman sí que veías a Tony con con un poco ese sentimiento paternal sí más vulnerable sí más vulnerable como que sí había como una relación aunque él estaba con esa chulería siempre pero sí veías como ese vínculo pero a Capitana Marvel que está como tan desligada del universo como que me cuesta ver que vaya a entablar a entablar un lazo con Kamala por eso igual esta es la oportunidad de conectarla en vez de ver a una hija pues se puede ver a sí misma cuando era pequeña o cuando pasó por algo similar a lo que pasó ella ser una mentora para Kamala como tener algo de eso de la humanidad porque Capitana Marvel igual que en las últimas de Vengadores era pues llega Capitana Marvel y como es la hostia y la que tiene los megapoderes es la que no resuelve la vida pues es que si no tienes una mínima debilidad pues tampoco eres tan atractivo y aparte en esta película también va a salir Mónica Rambo que salió en WandaVision y ahí ya pues esas tres sí igual también al salir Mónica también se establece otro yo creo que puede ir por donde tú dices un poco como verse a ella misma de niña a través de estas personas que es un poco su origen para descubrir su origen yo también hay otras muchas películas de Marvel que tengo más ganas de ver que esa pero después de haber visto Miss Marvel pues oye ya un poquito ha subido está en el tierce pues por allá anda medio camino antes estaba abajo pues ahora allá anda por la mitad luego ya lo que pueda ser de Kamala en general seguimos en la fase 4 Marvel hasta donde sabemos puede llegar a tener 20 fases como élite o sea que si preguntas a un productor de Marvel te dirá que esto puede llegar al año 2100 por querer y no sé Miss Marvel a dónde va a llegar o sea no sé como siempre que hablamos de la franquicia no sé dónde va la franquicia no sé dónde va a terminar en los cómics Kamala se une a los Vengadores y al ver que los Vengadores es un grupo de anticuayas de gente vieja que les interesa ya más ellos mismos que salvar al mundo como que no se preocupan por cosas mínimas igual que Miss Marvel se puede preocupar de que el gato de su vecino se ha quedado atrapado y va a salvarle pues ese tipo de cosas pues los Vengadores van a lo macro como a salvar el mundo y también hay otras formas de salvar el mundo diferentes y en los cómics Miss Marvel cumplía su sueño Kamala de formar parte de los Vengadores y poco después se piraba cogía con Miles Morales y con Nova con la versión adolescente de Nova que también es de origen latino como Miles Morales que se iban y se formaban un equipo que se llamaba Champions y ahí como que empezaban a reclutar a otra gente y se formaban una especie de Vengadores que iban un poco por su cuenta y como enseñando pues como ellos piensan que tienen que ser los superhéroes que tienen que estar implicados y que tienen que estar cerca de la gente así que no sé si esto va a llevar a lo que digo siempre de crear unos Vengadores exacto no sé si jóvenes Vengadores pero Vengadores jóvenes de coger a Kid Bishop a igual a Patriota a gente que ya has presentado igual en mayor o menor medida a Kid Bishop ya la conocemos ya ha cogido el arco ya es medio ojo de halcón yo ya la considero que es la nueva ojo de halcón a Patriota no le hemos visto pinchándose todavía la sangre que le hace tener los poderes pero poco a poco se va enseñando a este tipo de personajes América la hemos conocido ya en Doctor Extraño Imán Belani y Chotil no recuerdo cuál era el apellido no me acuerdo el apellido de la actriz que hacía de América pero son superamigas ahora en la vida real también o sea que sería bonito ver que todos estos jóvenes que están presentando que se junten a ver yo creo que el origen es eso si al final nos están presentando muchos personajes jóvenes entonces eso no puede ser una casualidad ya hace poco se anunció que se estaba haciendo un proyecto de Nova que es un personaje que también tiene bastante historia en los cómics que está más relacionado con estas aventuras espaciales de Galactus Guardians de la Galaxia como ese sector un poco más alejado de lo que vemos normalmente en el universo pero bueno oye si metes a Nova por lo que sea en The Marvels aparte tienes a Kang en la nueva de Ant-Man y lo vas todo conduciendo ahí y luego te va a aparecer Ironheart que es un poco la nueva la nueva Iron Man no sé yo quiero ver eso porque necesito que todos se junten en algún sitio yo necesito un objetivo en la vida no soy como Kamala yo necesito saber que hay algo allí y quiero saber cuál es el futuro todavía no lo sé ¿tú qué quieres ver en Marvel? yo quiero verlos a todos reunidos o sea me gustaría ver unos jóvenes vengadores con pues precisamente lo que hizo Kamala en los cómics o sea crearse un nuevo un nuevo equipo que nos deja atrás a esos vengadores que ya están superpasados y es una y han sido al final unas fases un poco chapadas a la antigua y traer los valores que están trayendo los nuevos personajes de las series y de las pelis y mostrar una pues eso el camino que está siguiendo esta fase que es como mucho más comprometido con la sociedad con la diversidad con la cultura entonces me apetece ver eso y eso y la chispa y la ilusión que tienen pues que tiene Kate Bishop con el arco que está también loquísima Mrs. Marvel también no sé un poco eso esas ganas son las que tengo yo ver esa chispa ya para poner esto para que os hagáis una idea de lo que nos ha gustado Miss Marvel aunque no hemos terminado de verla todavía igual hacemos un programa de Julka en agosto y os decimos que el final de Miss Marvel es una mierda pero bueno espero que no pero tú dónde la pones ahora mismo en el ranking de series de Marvel de todo lo que ha salido hasta ahora son seis de acción real la segunda la primera WandaVision pero esta no baja de ahí vamos ni a tiros pero esta es la segunda pues si una serie adolescente súper entretenida no la baja ya para ti yo no sé qué va a tirar a WandaVision de ahí es que WandaVision yo creo que va a ser muy complicado derribarla mucho mucho pero es verdad que hasta desde WandaVision las series de Marvel no he interesado tanto como esta o no había conectado o empatizado tanto sí yo creo que es el arranque más potente de una serie de Marvel desde aquella desde WandaVision no sé luego ya como terminará porque Caballero Luna no nos gustó nada al principio y luego al final nos fascinó así están al revés claro entonces que es eso que igual es pero bueno de momento para mí la segunda ¿para ti? yo creo que la primera ha empatado con Loki haciendo trampas mira bueno muy bien pero esta la veo que es la que tiene más personalidad de todas WandaVision sí que tiene una personalidad muy eso que va mutando y eso me gusta como que no se atea una sola referencia o que no sea una sola cosa pero bueno ya lo he dicho mil veces que a mí al final no me gustó y aquí pues en mis Marvel sí que creo que puede ser una historia más redonda depende de luego cómo lo conecten que eso es lo que me da miedo no tanto si sale un villano y se pierde un poco el foco sino de si el final va a quedar demasiado abierto para seguir con la historia de Marvel me gustaría que que Miss Marvel fuera una serie como Loki o como puede ser Ojo de Halcón que nos ha confirmado su temporada pero me parece que tiene bastante potencial de seguir como serie porque al final es que serie es de instituto te puede durar tres temporadas fácilmente y enseñarte cómo es toda esta época en el instituto de Miss Marvel igual que con el Spiderman de Tom Holland te han enseñado todo el final del instituto con tres películas pues aquí un par de temporadas y luego pues tirando para adelante y ya está exacto pues entonces yo creo que lo que queda esperar es que Marvel no juega a ser Marvel y nos la lie como nos la lió con WandaVision eso es eso para mí es mi mayor miedo y aquí antes de terminar te quiero preguntar ¿qué esperas de Hulk tienes algo de ganas? pues vamos a ir viendo cómo va la cosa por si hacemos programa o no yo no lo tengo muy claro a mí el trailer me dejó un poco ya el trailer era como ah mira qué chulo pero qué pasa qué me quieres contar no sé era una sucesión de cosas y ya está no muy impersonales también me da sensación a ver que esté más rúfalo está bien porque le recuperé de vez en cuando para que la gente no se olvide de él y me gusta mucho cómo hace de Bruce Banner igual hasta te da la oportunidad de conocer a Bruce Banner de una forma familiar porque al final la protagonista es su prima pero a ver que lo interesante aquí es ver quién es ella quién es Hulk no sé si de verdad vamos a comprender quién es ella si se va a explotar de verdad el rollo de la comedia legal que es a mí lo que me interesa ver una comedia legal de Marvel no sé igual que Miss Marvel sí que tenía ganas por el personaje esta no sé igual pasan un par de meses y nos cambia la expectativa grabamos el programa nos encanta yo os lo contamos pero si no grabamos el programa ya sabéis por lo que es ya os podéis imaginar qué ha pasado y bueno ahora nos quedamos con Miss Marvel si pasa algo súper revolucionario en la serie y que hace que cambie la franquicia de arriba a abajo igual hasta nos planteamos grabar otro programa viendo lo que significa eso para la franquicia pero lo vamos a dejar aquí ya por ahora de momento contadnos vosotros y vosotras lo que se está pareciendo la serie hasta ahora y hacia dónde pensáis que se dirige y oye si habéis leído los cómics pues qué opináis de las diferencias y si no los habéis leído si os da totalmente igual que le cambien los poderes y que la serie sea libre para hacer lo que le dé la gana muchísimas gracias Alfred por estar aquí un placer como siempre y nos vemos en agosto para Julka hasta luego muchas gracias y